El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales acompañará hasta el final a los actores que trabajan en la construcción de las plantas a carbón de la comunidad de Punta Catalina Baní a los fines de garantizar que los impactos del medio ambiente sean mínimos. Así lo expresó el Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Dr. Bautista Rojas Gómez, al encabezar este martes la inauguración del proyecto forestal de manejo y mitigación ambiental en la comunidad de Punta Catalina, municipio de Baní. Este acto que se formaliza en el día de hoy tiene la peculiaridad de comenzar, de iniciar a generar la conciencia necesaria de restaurar en la República Dominicana y en la isla de la hispaniola, la mayor de las riquezas, la que fue más diezmada por los conquistadores. Y qué bueno que sea en un gobierno del partido de Juan Bosch que nosotros nos dediquemos a generar la conciencia sobre esta riqueza renovable que colocará la República Dominicana en el lugar que estuvo cuando fue pisada por los primeros visitantes europeos y que de una manera irresponsable en ese momento y posteriormente fue atacada de una manera brutal. Que estamos en condiciones desde el Ministerio de Ambiente hasta tanto estén funcionando a capacidad este vivero que está a la izquierda de suplir la cantidad que fuere necesario de árboles para de una manera responsable conjuntamente con la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales y el consorcio responsable de la instalación de estas plantas, el día que se enciendan, nosotros entregarle el entorno con una cobertura de aproximadamente tres millones de árboles plantados. Que aquí se han unido ese doble propósito de hacer que estas emisiones se constituyan en un ejemplo de nuevas plantaciones de caoba en la República Dominicana y por otro lado nosotros que somos los terceros importadores de caoba del mundo detrás de Estados Unidos y China, el propósito de este consorcio de la caoba es convertirnos en exportadores. Por exactamente lo mismo que pasa con esta planta carbón, de convertir este elemento, un elemento que hoy el del Estado Dominicano tiene que subsidiar, nosotros pretendemos que esta simbiosis, esta unidad que hoy se está dando la República Dominicana en los años posteriores, se pueda convertir en un exportador de caoba al mercado mundial. Entonces, en el día de hoy tenemos formalmente la plantación de una gran cantidad de caoba, lo que va a permitir el secuestro de posibles emisiones restantes del proyecto. Tener un proyecto con la calidad que el país lo demanda, lo requiere y nuestro nivel de compromiso. Entonces, justamente es el inicio de esa jornada que fue anunciada cuando se dio aquel inicio de esta obra. Entiendo que como esta tarea habrán muchas, pero todas y cada una son importantes. Y reiterarle mi agradecimiento por este compromiso, por la bandera que hemos levantado de compromiso patrio, de responsabilidad, pero sobre todo defender los intereses que verdaderamente engrandecen y que necesita la República Dominicana. En la actividad, el titular de la cartera ambiental dejó instalado además un vivero forestal con más de 15.000 plantas de diferentes especies, entre las que figuran la caoba, samán, guayacán, caracolí, jacaranda, entre otras. Asimismo, encabezó una jornada masiva de plantación de árboles en toda la zona donde se levanta la construcción de la planta, junto al vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, Rubén Bichara y decenas de empleados de la institución que dirige.